Maná ha anunciado que, entre finales de este año y principios del que viene, sacará el nuevo álbum que preparan y que luego presentarán en una gira internacional de más de dos años. Alex, el animal González, el baterista de 49 años de la banda creada en 1986 en Guadalajara, ha hecho este anuncio poco antes de subir al escenario del festival de Cup Road, promovido por la fundación bancaria La Caixa, lugar que ha definido como, hermosísimo, satisfecho de, poder estar en ese entorno de vegetación y el mar. Tenemos varios proyectos, el INEA, ha asegurado González que ha especificado que, aunque aún deben acabar de concretar sus planes, la idea es acabar esta gira de España. Dos fechas en Perú y dos en Bolivia, regresamos a casa a Guadalajara, que va a haber un nuevo proyecto para finales de año o principios del año que viene eso ya es un hecho. Comentó el baterista, que ha añadido que quieren embarcarse en una gira internacional larga, de dos años o dos años y medio, Maná, que siempre ha actuado en grandes escenarios en Barcelona, es la primera vez que lo hace en un circuito de festivales en España y, va a ser uno de los conciertos más íntimos o digamos más chicos, dos mil personas es mucha gente, pero venimos de estar tocando en lugares muchísimo más grandes. Gracias por ver el video.